Número 6. Cumplen perfectamente su misión. Son cómodas, y tienen una pequeña tirita de silicona en el talón para evitar que éstas se desplacen o resbalen. Buena calidad es su algodón. Ante todo son cómodos. Los he lavado varias veces y siguen estando perfectos. La silicona que tiene para que no se resbalen sigue intacta. Este tipo de calcetín suele ser incómodo conforme se va usando porque se va bajando y con éstos no me ha pasado. Los recomiendo. Número 5. En cuanto empieza a mejorar el tiempo utilizamos, tanto mi marido como yo, zapatillas con éste tipo de calcetines, ya que no nos gusta que se nos vea el calcetín. Los cogí de color blanco ya que así valen para todo. Resultan muy cómodos, al llevar la silicona antideslizante. Hace que no se mueva el calcetín y no se te baje de atrás. Si tienes una talla que es la opción más grande de un tramo de tallas, yo con mi experiencia, recomiendo coger el siguiente tramo. Es decir, yo uso un 42, y he cogido el siguiente tramo de 43. 46. Y me van perfectos, y a mi marido que usa un 44 también le sirven. Número 4. Invisibles. Calcetines invisibles mujer y hombre, como si se fuera descalzo. Gracias a su corte profundo, en los entrenamientos no son apreciables los rellenos. No deslizantes. Las tiras de silicona mejoradas en los talones, de forma ergonómica, impiden que se deslicen y aportan un agarre cómodo y seguro. 75% algodón, 23% poliamida, 2% elastano. Lavar a máquina. Sin cortes. Una tira elástica en arco y el algodón suave con el que están hechos ofrecen la mayor comodidad. Sin goma cortante. Sin costuras en los dedos. Nuestros calcetines tobilleros están remallados a mano. La costura plana en la punta impide cualquier punto de presión. Los calcetines invisibles mujer y hombre, están disponibles en las tallas 35, 38 o 35, 36, 37, 38. Calidad premium. Acabados de primera calidad, de algodón transpirable y peinado que impiden la formación de bolas. Nuestros calcetines mujer invisibles están certificados por OECO. TEX 100. Conforme a los. Número 3. Por fin unos calcetines de los llamados invisibles que no se salen. Estaba hasta el gorro de los típicos pinkies con la banda de silicona en el talón que siempre se me acaban saliendo o haciéndose una pelota y provocándome molestias. Estos son perfectos. Yo calzo un 42 y me están genial. Además el packaging es original. Todo un descubrimiento. Los recomiendo 100%. Número 2. Soy hombre. Tengo una talla 42 y compré la medida 39. 42. Talla M temía que fuera demasiado justa, y cuando te los pones quizás pueda parecerlo en un primer momento, pero creo que he acertado en la elección. Al ser unos calcetines elásticos ajustan perfectamente y no resultan para nada incómodos. No se me han agujereado en la parte del dedo gordo del pie como con otros calcetines menos gruesos. Tiene muy buenos acabados, las costuras muy bien hechas y no producen ningún tipo de rosaduras. En la parte del talón barra tendón de aquí les lleva unas pequeñas y discretas bandas de silicona que para según qué calzado pueden resultar útiles. Como pega. Quizás son un poco demasiado gruesos, pero ni ahora en verano me hacen sudar el pie, así que cumplen perfectamente con su cometido, y además la relación calidad barra precio barra cantidad es óptima. Recomiendo su compra. Número 1. Opino en caliente, ya que me acaban de llegar. Talla. Uso 46. 47. Pedí las de 44. 48 y la verdad es que parecen perfectas. Tengo el pie largo y delgado y las tallas son un problema para mí en general, pero estos calcetines la verdad es que se ajustan bien. Parecen cortos pero se estiran bastante y luego en el ancho tiene un pelín más de soltura, pero igualmente bien. Calidad. No se puede decir nada sobre lo que durarán, pero la calidad parece ser la normal en este tipo de calcetines. Antes he usado los de HMI y eran muy finos, demasiado. Se desgastan muy rápido. Estos son algo más gruesos, pero aún así parecen lo suficientemente finos para el verano. Llevan 17% de poliéster y 3% de lastano. A ver qué tal el tema de los olores. Ya veremos. Precio, bueno, creo que están dentro de la línea. 6 pares por 15 euros igual 2. 5 euros el par. Creo que está dentro de lo razonable. Por debajo de ese precio la calidad suele ser bastante.